Que buenos me salieron para andar hablando a mi DJ Valleza, siempre con la mejor música Y como perros meten las narices donde no los llaman Que buenos me salieron para andar hablando a mis espaldas Y como perros meten las narices donde no los llaman Me están haciendo propaganda como si alguien les pagara Lo que no saben es que a mi jamás me regalaron nada A mi que me van a contar lo que se siente andar con hambre Que tu familia te critique por andar valiendo madre Que te restriguen en la cara que tu nunca serás nadie Y yo me trague el orgullo para salir adelante Envidia se traen conmigo La escala de la forma en que yo sonrío No se ponen a pensar que no se sale de jodido Deseando que le vaya mal a los amigos El chiste es andar hablando Que si tengo que me falta o que me sobran Pa' criticar si son muy buenos Pero acá arriba yo los veo Ustedes hablen mientras siga haciendo historial Que no se pierda la costumbre Hablen de mí a todas horas Y al que le duela es porque le quedó el saco pariente Envidia se traen conmigo La escala de la forma en que yo sonrío No se ponen a pensar que no se sale de jodido Deseando que le vaya mal a los amigos El chiste es andar hablando Que si tengo que me falta o que me sobran Pa' criticar si son muy buenos Pero acá arriba yo los veo Ustedes hablen mientras siga haciendo historial Que no se pierda la costumbre Hablen de mí a todas horas Que no se pierda la costumbre Hablen de mí a todas horas Y muchos vienen Y muchos se van A bares se les sube la cabeza Hay que ser humildes paredrones Yo aquí tranquilo Ustedes es 1999 Haciendo ruido Así nomás